TVNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Al comienzo de los años 70, el rock era una música prácticamente proscrita en México. Había pocos grupos que se presentaban casi en la clandestinidad en los llamados hoyos funkis. Pero en septiembre de 1971 se organizó el Festival de Abándaro en Valle de Bravo y miles de jóvenes se trasladaron al sitio del concierto. No se tiene absolutamente ninguna noticia definitiva. No, 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 no. Al comienzo de los años 70, y en particular en el verano de 1971, muchos jóvenes buscaban alternativas para expresar su descontento frente a una sociedad que los reprimía. El rock fue una de las manifestaciones de esa contracultura contestataria que se salía de los círculos tradicionales. Sin duda, el Festival de Abándaro se convirtió en el gran evento de aquellos años y en una leyenda para las siguientes generaciones. Las imágenes que registró el entonces joven realizador de Super 8, Alfredo Gurrola, dan cuenta de aquel encuentro musical que fue un parteaguas en la historia del rock mexicano. Se graba Maravillas y Cruciales de la Filmoteca de la UNAM, programa 7, charla con Alfredo Gurrola, bloque 1. En el contexto de agitación social y política por el movimiento estudiantil de 1968 y la represión a la manifestación del 10 de junio de 1971, el Festival de Abándaro resultó ser un evento refrescante y un punto de partida para que el rock empezara a verse como una manifestación de la contracultura entre los jóvenes mexicanos que allí estaban. Alfredo Gurrola estaba en ese momento registrando el acontecimiento con una cámara de Super 8 y un par de amigos que lo ayudaron. Esta noche, Alfredo nos hablará de aquella experiencia. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación a la Filmoteca y encantado de estar contigo ante cámaras nuevamente. Lo primero que me resulta así impresionante es imaginar que el Festival de Abándaro se hizo tres meses después del halconazo. O sea, el 10 de junio del 71 en San Cosme fue esta represión brutal, que por cierto hay unas imágenes de la película El Bulto de Gabriel Reto. Así es, sí. Este, sobre ese hecho. Entonces, es increíble imaginar que tres meses después se llevó a cabo este evento masivo que se ha comparado con el Gustoc, ¿no? Sí. El Gustoc mexicano. ¿Cómo fue? ¿Cómo es el contexto en que se desarrolla todo esto para empezar? No hubo una relación directa. De hecho, había surgido el movimiento del Super 8 a raíz del movimiento del 68 de alguna manera contestataria a esos eventos. El movimiento del Super 8 surge en los años, a finales de los años 69, 70 como resultado del 68 y se empieza a formar por la facilidad del uso de las cámaras, entonces el costo bajo del material empieza a ser un modo de expresión al cual no se tenía acceso en los formatos del 16, 35 minutos que eran muy onerosos para los jóvenes que éramos en aquel entonces. Entonces, el Super 8 fue una salida y yo creo que nadie sabía que el Abándaro fuera a ser una manifestación juvenil de tal importancia. Realmente, ni los organizadores en aquel momento, Luis de Llano, López Negrete, Justino Compián, pensaban la magnitud del que iba a ser. Era un evento musical atláticamente a unas carreras de automóvil que era muy tradicional en Abándaro, cerca de Valle de Bravo. Y era un complemento, pero jamás se pensó que iba a resultar de tal magnitud. Ellos pensaban más o menos tener alrededor de unos 20 mil asistentes y superó los 200 mil. No los conté a todos, pero se veían que eran muchísimos. Y además, el hecho de ir a filmar este evento no fue con ninguna razón, ni siquiera musical, sino realmente nada más una documentación. Porque en aquel tiempo, laborábamos todos los que estábamos en el movimiento, o la mayoría de los que estábamos en el movimiento del Super 8, colaborábamos con Cablevisión, que no es lo que es ahora un gigantesco easy con miles de cientos de canales y HD, sino era una repetidora de dos cadenas americanas que daban servicio a unas cuantas colonias pudientes de la Ciudad de México. Pero había la salvedad en aquel tiempo, que a las 7 y a las 10 de la noche se cortaba la transmisión, porque era cuando se pasaban los noticieros de Estados Unidos, que el Estado mexicano no quería que se vieran en México. Y era donde entraban ustedes entonces. Exactamente. Entonces, Luis Gutiérrez y Prieto, sin tener presupuesto de producción, pues dijo, pues el material del Super 8 lo podemos proyectar ahí en esas horas para suplir las quejas de los usuarios. Entonces, empezaron a hacer documentales expresamente para Cablevisión en ese horario, y se hacían de todo tipo, torneos de golf, Semanas Santas, etc. Y de pronto se vio el evento que venía, que era Vándaro, y pues se pensó en ir a filmarlo con una intención exclusivamente músico-documental, no como un movimiento social que después resultó de alguna forma una expresión muy importante. Tú mencionaste entre los organizadores a Luis de Llano, a Justino Compián, a los hermanos López Negrete. Entonces, entiendo que también estaba ahí, o de apoyo, o no sé si parte de la organización, esta estación de radio que en aquel entonces era como la competencia de Radio Capital y todo eso, que era Radio Juventud, la emisora joven para la gente joven. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención, cinematográfica Marco Polo. O sea, Marco y Leopoldo Silva, que eran los dueños de Marco Polo. La película de la verdadera vocación de Magdalena incluye escenas de Vándaro. ¿Esas escenas de Vándaro fueron hechas por la gente de Marco Polo o tomaron de lo que tú tomaste? No, deben haber sido hechas por ellos mismos porque el formato es totalmente diferente, es 35 milímetros. Eso sí se hizo en 35 milímetros y lo insertan ahí. Exacto, y nosotros exclusivamente usábamos Super 8, que éramos cuatro los involucrados, que eran David Celestino, Sergio García, Héctor Abadie y otros servidores que nos lanzamos. Cada quien por su lado, nos repartimos desde la Ciudad de México una cantidad de rollos y no nos volvimos a ver hasta dos o tres días después que se mandó el material a revelar a Temex Colors, creo que se llamaba la compañía, que revelaba los cartuchos. No era carrete abierto, eran cartuchos. Ahora, este corto dura alrededor de 20 minutos, 21 minutos, por ahí. Pero en los créditos apareces tú como director y editor. Y los fotógrafos Héctor Abadie, David Celestinos y Sergio García. O sea, cada quien tenía sus materiales y tú lo que hiciste, además de que tú también, que tú también filmaste, sin crédito como fotógrafo, pero tú te encargaste entonces de hacer el montaje de todas estas imágenes. Exactamente, sí, además fue una obra abierta durante mucho tiempo porque el primer corte duraba dos horas y pico, el primer corte, porque había muchísimo material. Y poco a poco, además el audio fue improvisado, utilicé músicas de otro tipo, la banda Chicago y todo eso, pero no tenía la música, el original, no llevábamos nosotros audio. Posteriormente se me facilitaron las 10 horas de música en cinta de un cuarto de pulgada, en el carrete abierto y ya se pudo utilizar las, no toda la música, porque se fue reduciendo el tiempo en pantalla, pero sí las significativas como Marihuana, Marihuana, Tenemos el Poder y Abándaro, estos tres de los más representativos. Y ya se fue reduciendo el documental poco a poco, puliéndolo, puliéndolo y haciéndolo mucho más concreto y preciso para no, para no ser tan, tan largo el, 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 la exposición del, del evento. Alfredo, mira, vamos a regresar ahorita en unos minutos para hablar, este, esto que mencionas de las, los temas principales de música, los grupos que estaban ahí, otra serie de elementos que pues se volvieron ya míticos, como la famosa encuerada de Abándaro, pero regresamos en unos minutos. Sin duda aquel fin de semana se rompieron muchas barreras entre los jóvenes, por primera vez en México se llevó a cabo un concierto de rock en un espacio abierto que superó las expectativas de los organizadores y que ahora podemos volver a ver gracias al corto que Alfredo Gurrola hizo y está resguardado en la Filmoteca de la UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias! ser un hippie, me gusta ponerme loco, me conoce, marihuana, I wanna be a hippie and I want to get some, marihuana, I like marihuana, you like marihuana, you like marihuana too, if you're alive and you do what you want, marihuana, es tu vida y tu haces lo que tu get it, marihuana, you like marihuana, you like marihuana, you like marihuana, you like marihuana too, i other fit, Jackson hat, oh, Jackson hat, oh, Jackson hat, No, 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 no No, 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 no Los organizadores nunca se imaginaron el impacto que tendría el encuentro musical En el que participaron grupos mexicanos que empezaban a destacar en la radio y a grabar sus primeros acetatos El corto de Alfredo Gurrola cuenta una historia y muestra las distintas facetas del concierto Que en los años posteriores estuvo rodeado de cierta leyenda Pero sobre todo, con una mirada muy personal y una gran empatía Revela las actitudes de los miles de jóvenes que se trasladaron al sitio cercano a Valle de Bravo Y que el 11 y el 12 de septiembre de 1971 vivieron una experiencia inolvidable El corto que filmó Alfredo Gurrola es un documento indispensable para conocer las manifestaciones de la juventud mexicana en aquella época Alfredo, ¿qué significó esta película en ese momento y de manera posterior? Porque en ese momento era otra cosa, muy diferente, como tú decías al principio O sea, no pensaban que eso pudiera tener este impacto social en los jóvenes Esta cinta de Avándaro que tú hiciste Sí, hay quizás una razón por qué se volvió tan multitudinaria la respuesta de los jóvenes hacia ese festival Que si esperaban los organizadores tener 20 mil se les fue arriba del más del mil por ciento Pero ya estando ahí, que debo confesar que mi cultura musical no es muy amplia Yo iba por un hecho fílmico exclusivamente a registrar imágenes, más que sonidos, más que música y un evento social Pero sí fue notorio cuando estábamos llegando, bueno cuando estaba yo llegando pues llegamos por diferentes Que había una cantidad impresionante de camiones de línea rentados, cargados de jóvenes Que evidentemente no eran aficionados a la música Porque era un tipo, si se ven en algunos de los estratos sociales que se ven ahí No son precisamente de rock and roll, serían de otro tipo de música Pero sí nos fuimos enterando que era de alguna forma que se hizo una convocatoria por parte de alguien Para cargar los camiones de chavos y llevarlos a Avándaro al festival En condiciones inesperadas porque no sabían que se iban a pasar toda la noche allí Porque al final del festival, al amanecer del día siguiente, los camiones que los llevaban ya no estaban, se fueron Y dejaron varados ahí a cerca de 200 mil personas que no tenían manera de regresar Como habían llegado, en un camión tranquilamente ¿Y cómo fue el éxodo final? Fue un éxodo totalmente bíblico casi de la gente que pudo conseguir ir en algunas imágenes Se ve ir subidos encima de los techos de los camiones A una población como era Valle de Bravo Que no tenía la suficiente capacidad para dar alimentación Para sostener dos días o tres días que tardaron muchos en regresar a la Ciudad de México En cuestión alimentaria, hospitalaria No se esperaban eso y los que iban no tenían los recursos económicos Ni para comprar comida ni para irse a un hotel Entonces fueron regresando como pudieron Claro que eso es lo sorprendente Que quizá ellos esperaban y que se prestaba una situación caótica de violencia Y se me ocurre que se podía hablar precisamente Decir que los jóvenes reunidos provocan ese tipo de cosas Pero no fue así realmente Eso fue lo sorprendente con el evento Así es, en muchos momentos estuvo a punto de suspenderse el festival No por razones de violencia o de mal comportamiento Sino porque había una cierta indisciplina Y se subían en las torres de iluminación que llevaba Televisa Se subían a las torres de iluminación para tratar de ver mejor el espectáculo en la tarima principal Y eso ponía en peligro las torres porque se balanceaban bastante fuerte Y se corría el riesgo de que se viniera abajo una de esas torres Que contenían para aquel entonces una cantidad de dos, tres minigrutos montados encima Y las torres medían arriba de los cinco o seis metros de altura Entonces si una de esas torres se hubiera venido abajo acaba en desastre O se vienen dos, además que estaba lloviendo Chispeaba constantemente Y se resplandeció el piso Del escenario Del escenario, de todo en general Y todo donde estaban soportadas Las cámaras Los paralelos de iluminación Este, en el documental Alfredo En este documental que tú hiciste, Avándaro Hay un momento en el que se escucha la voz de alguien que dice Y que insistentemente dice Cubran a esa muchacha, cubran a esa muchacha Siéntense todos, siéntense, cubran a esa muchacha Esto de cubran a esa muchacha ¿Se refiere a la famosa encuerada de Avándaro? ¿Es eso? No, a que la protegieran O sea, en efecto, sí Esto no es un mito O sea, sí hubo Porque hay imágenes de eso Sí Y después hay crónicas Hay muchas crónicas De que se trataba de una chica Que se llamaba Alma Rosa González Que tenía 16 años Y es de Monterrey Y después apareció otra Laura Patricia Rodríguez De 18 años Sí Tapatía ¿Cómo fue eso? O sea, se refiere más bien a eso Ayudarla, a protegerla A protegerla, pero no a la que se desnudó No a la famosa encuerada Se referían a una chica que iban pasando de mano en mano Por encima de sus cabezas Para sacarla del torbellino de la multitud Y llevarla hacia adelante para dársela a los servicios médicos O sea, era alguien que se había puesto mal Desmayada Oye, Alfredo, bueno En este evento Que originalmente era una carrera automovilística Se presentaron grupos Que después se volvieron míticos Como Duk Duk La División del Norte Que justo cuando estaba cantando el grupo División del Norte Es cuando aparece la famosa encuerada Estaban los Jackie con Mayita Campo Y sobre todo este grupo Que ha sobrevivido a los tiempos De manera muy especial Que es Three Souls on my mind Que después se ven a hacer el tri con Alejandro Lora El rock no era tan popular Generalmente se manejaba en hoyos funk Como les llamaban Que además no era tan popular el rock Pero sí tenía nombre Y las sustituciones que se hicieron Fue también por ese tipo de protagonismos de un grupo Y que si no se le daba a este Que si iba a este después del otro Que si no, que si no, que ese tipo Algunos cancelaron Y los suplieron otros Pero sí tenían De alguna forma Presencia De hecho justamente Entre los grupos que declinaron Estaba la revolución de Emiliano Zapata Y Javier Batis Que fue otro de los que Originalmente se contempló Y de hecho el cierre musical Corrió a cargo de Three Souls on my mind Y que ellos de hecho terminaron un poco antes Porque ya aquello ya no se podía seguir Ahora en la película Aparecen unas imágenes que me inquietan mucho Hay un grupo de militares Como un piquete de soldados Que avanza con los fusiles ¿Qué pasó? ¿De dónde se tomó esto? Mira, es que sí había un resguardo Por razones de seguridad Porque es un fraccionamiento Que estaba en desarrollo en aquel momento Las carreras de automóviles Se venían celebrando Desde muchos años antes La cosa musical fue un añadido Alfredo, para cerrar Tú hiciste esta película De Avándaro Eras un joven en ese momento 40 años después De aquel mítico concierto de rock Y de estas imágenes ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué piensas al respecto? Y el hecho de que la película Forme parte también del acervo De la filmoteca de la UNAM Pues me siento bien Sobre todo porque ha servido Para ilustrar en mucho tipo de programas El movimiento Aunque hubo otras gentes que filmaron No lo hicieron de manera tan completa Y tan exhaustiva Que presenta desde las llegadas Desde la instalación El operatón y el concierto en sí Los problemas que había Y el resultado El caos biológico Ecológico Que resultó de alguna forma Porque no había botes de basura La gente no iba a quedar La basura se ve Que cubre Exactamente Y de hecho La presencia de algunos militares Se llegó a decir Que eran los que estaban repartiendo De alguna forma Algunos enervantes Para exacerbar Al público Y así estuvieron más felices O provocaran lo que ellos querían que pasara Que no pasó al final de cuentas Si hubo algunos incidentes Pero que yo recuerdo un pleito No Desmayados y desmayadas Y pasados Y como se ve al final Sí Y los abandonados A su suerte Ahí en Valle de Bravo Durante dos, tres días Posteriores al evento Y el hecho de que la película Forme parte del acervo de la filmoteca Decías que hay una copia en Cineteca Los originales Pero la filmoteca de la UNAM Resguarda esta copia En ocho milímetros Sí ¿Eso qué tiene que ver Digamos para las generaciones Del futuro Para los nuevos espectadores Investigadores? Las imágenes que se obtuvieron Tú sabes que Inclusive Telesistema mexicano En aquel momento Grabó Sí Pero era todavía en dos pulgadas Me parece el material Y ese material Era muy fácil De ser reciclado Las cintas se fueron A no sé dónde Se grabó totalmente Completo Con los audios Que los audios Al final de cuentas Resultaban muy defectuosos Por la misma desorganización Y las inclemencias Como te digo Que yo veía De organización Y de climáticas No es un Musicalmente Técnicamente No es óptimo Es más bien defectuoso En general Pero finalmente Termina siendo Un registro De una época De un momento Particularmente álgido De la juventud Mexicana Con este corto Emblemático Para las manifestaciones De la contracultura En México Alfredo Gurrola Comenzó su fructífera Carrera como director Y forma parte De las maravillas Y curiosidades De la Filmoteca De la UNAM Que resguarda Justamente en sus bóvedas Muchas gracias Alfredo Por acompañarnos Por estar con nosotros Y por mostrarnos Este corto Emblemático De Abándaro El privilegio es mío Machine сегодня La De la Día De la Día Cruz La Filmoteca de la UNAM resguarda en sus bóvedas cintas que a lo largo de 50 años se han recuperado y restaurado para que los espectadores del presente tengan acceso a los fotogramas del pasado. No se pierda la siguiente emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM y síganos en nuestras redes sociales. Buenas noches. La Filmoteca de la UNAM La Filmoteca de la UNAM